En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí Cierro los ojos, quiero soñar con un dulce amor de mí Quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud Para noche, para mí, y de estrellas que da en luz Gira, gira, carrusel, tus ruedas de cristal Recorriendo mis caminos, tu destino encontrarás Candy, 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 Candy